Buenas noches. Después de darnos un largo paseo por Europa y Japón, repasando a todos los grandes genios del cine, estamos ya dispuestos a volver a Estados Unidos y volver al padre de todos ellos, a David Warke Griffith, el que fue el creador del lenguaje cinematográfico tal como lo entendemos hoy en día y que fue, todos reconocen que le deben un montón todos estos genios que hemos visto a este gran autor norteamericano, Griffith. Griffith, cuando yo estudiaba el cine, en los primeros años en que empecé a conocer este maravilloso arte, era como una especie de ser supremo que lo había inventado absolutamente todo, el hombre que había conseguido hacer el primer traveling, el primer flashback, el primer montaje en paralelo, el primer uso del iris, etc. Con el tiempo se ha ido demostrando que todas estas cosas las hicieron antes otras personas y, de hecho, la grandeza de Griffith no está tanto en haberlas inventado como haberlos reunido todos y haber conseguido hacer con ellos una gramática, una sintaxis, un lenguaje cinematográfico. Si los hermanos Lumière fueron los inventores del cine, aunque quizá también Edison en Estados Unidos, si Méliès fue el creador del cine como espectáculo y si gente como Thomas Ainz o Porter o incluso Paté y Gaumont en Francia hicieran del cine una industria, realmente quien hizo del cine un arte, el séptimo arte, fue Griffith. Y, por lo tanto, el homenaje se lo merece y mucho, y muy grande, porque él fue el que abrió una cantidad de puertas extraordinarios a todo lo que es este invento maravilloso que es el cinematógrafo. Bueno, es curioso porque yo también tuve una serie de, digamos, lo mismo que le ocurrió a él, que al principio no era nadie, luego lo fue todo y luego todo el mundo se olvidó de él antes, desde que empieza el sonoro hasta su muerte. Algo así me sucedió a mí, en el sentido de que al principio pensé que lo era todo cuando empecé a estudiar cine, luego me fui dando cuenta de que efectivamente había otros que habían hecho cositas antes y me fui desilusionando un tanto y al final me he quedado con esa imagen todavía más madura de ya un historiador del cine que tiene más trayectoria y más años, de que efectivamente le debemos todo porque lo suyo fue engranarlo, trabajarlo y presentarlo de un modo distinto, que es lo que voy a intentar decir hoy. Bien, vamos entonces con David Quark Griffith. Hay un mito en torno a él, también interesante, porque todo el mundo en su época y todavía hoy se pensaban que era un caballero del sur, nacido en Alabama o en Georgia o en un sitio de estos con una casa tipo los doce robles, de lo que el viento se llevó, que es todavía más espectacular que la tara, donde está Scarlett O'Hara, esas mansiones del sur. La verdad es que él era sureño y se sentía sureño, pero era de Kentucky, que es el mismo estado en el que nació Lincoln. Y es más, nació en una cabaña y además bastante cerca de Indiana. Su casa no era nada de lo que parecía. De hecho, los primeros años de su vida era un campesino que apenas tenía nada que ver con este caballero del sur que tanto luego vendió su imagen. Sí que hablaba correctamente y era un gran conversador porque uno de sus primeros trabajos fue en una biblioteca y en una librería. Y ella aprendió, sobre todo en la librería, aprendió un montón de cosas. Se leía todos los libros y es casi una autodidacta. Cuando ya llega a Nueva York para ser actor, ya con 18 años, ha dejado atrás todo su mundo de Kentucky que le ha influenciado un montón porque, aunque es un país, aunque es un estado muy norteño, es un estado que tenía esclavos. Y aunque Kentucky participó con la unión, no con la confederación, sí que 10.000 hijos de Kentucky lucharon con el sur, entre ellos su padre que llegó a coronel del ejército confederado. Y él nació en mitad de todas estas historias del viejo sur, de la tradición que sucedió, terminó la guerra por los norteños, por los negros, etc. Kentucky tenía esclavitud pese a estar en la unión. Y además estaban muy resentidos al final de la guerra porque se les quitó la esclavitud, se les dio la libertad a todos los esclavos, pero sin indemnizaciones a los dueños. Con lo cual había un cierto resquemor en el que él creció. Bien, todo esto es para situarle porque, ya hablaremos luego de su desarrollo cinematográfico, pero su personalidad era muy importante. De hecho, él siempre vestía como un hombre del sur, como un caballero, iba siempre con traje y chaleco y habitualmente de tonos claros. Algo parecido a Carl Gable, en lo que el viento se llevó en las primeras imágenes de Carl Gable, un hombre así de ese estilo, hablando muy bien, muy sereno siempre. Y, por cierto, hay una imagen bien interesante en el cine, porque los hermanos Taviani hicieron una película que se llamaba Good Born in Babylonia, que se refiere a los que participaron en todo el atrezzo, en toda la escenografía, unos escultores italianos que llegaron a trabajar en la escenografía de intolerancia, haciendo los elefantes y todo eso. Y aparece ahí continuamente Griffith, en el papel, y en su papel está Charles Stans, este actor que en esos años, en las películas del año 87, empezaba a ser conocido y que ahora lo conocerán todos ustedes por ser el jefe del clan Lannister en Juego de Tronos, es el padre de todos los Lannisters. Bien, pues este hombre, Charles Stans, sí que hace un auténtico retrato de lo que era muy bien, de lo que era Griffith. Es curioso que no aparece en la película Chaplin, pese a que aparece Mary Pickford, Douglas Firebanks, Stan Laurel y todos los grandes, Max Sennett, todos los que formaron la violoneta de Tartis, por ejemplo, no sé por qué no aparece Griffith en la película, tengo ni idea, pero el tema es que debería haber aparecido porque conocía muy bien a Chaplin y fue cofundador con él de Leone de Tartis. Bueno, pues volviendo a Griffith, hay que decir que sus inicios con el mundo, digamos, de la farándula, fueron inicios de teatro. Él intentó ir a Nueva York, bueno, intentó, no lo consiguió, estuvo en Nueva York trabajando tanto de autor de obras de teatro, aunque solo consiguió en toda su vida estrenar una, y de actor habitualmente como secundario, estuvo en unas compañías que iban por todo el país, así conoció un poco más a Estados Unidos, iba de aquí para allá, siempre ganando muy poco dinero, se casó con una actriz bastante joven, como él, y en general, pues eso fue lo que hizo en los primeros años, hasta que la Biograph, el año 8, 1908, él había nacido en el 75, la Biograph le contrató más como actor que como libretista, y de hecho aparece en una película de Porter que se llama Nido de Águilas, en el que aparece un momento y es su primera gran actuación, digamos, en el mundo del cine. Ya dentro de la Biograph es cuando consigue hacerse un sitio, sobre todo apoyado por Billy Wiltshire, que fue un cameraman, un operador que estuvo toda su vida trabajando con él, él le descubrió como director, y por otro lado Griffith le enseñó un montón de cosas, todo el mundo, de los que estaban alrededor de Griffith, escriben y hablan de que efectivamente fue Griffith y no Wiltshire el que hizo cantidad de cosas de cámara nuevas, y que él le fue ayudando, aunque esta ayuda mutua debió ser realmente mutua, o sea que ambos debieron trabajar juntos, porque trabajaron a lo largo de muchísimo tiempo, hasta las dos huerfanas, o dos huerfanitas que se llaman aquí. Bien, como no quiero quedarme sin citar las cosas importantísimas de Griffith y siempre al final voy más rápido, voy a hacerlo al revés, hoy voy a hablar de la gran importancia de Griffith en el lenguaje cinematográfico y luego ya haré su recorrido, digamos, de películas, centrándome sobre todo en el nacimiento de una nación e intolerancia, que son sus dos grandes películas. Bien, hay que decir que efectivamente muchas de las cosas que Griffith cogió para realizar su espléndido lenguaje cinematográfico eran de James Williamson y de Edwin S. Porter. De Williamson, que es un miembro de la escuela de Brighton, hay una película sobre todo que cambió muchísimo todo esto, que cuando uno la estudia, es una película bastante perdida, pero cuando uno la estudia te das cuenta de muchísimas cosas, que se llama Asalto a una misión en China. Y la película de Edwin S. Porter, la película de Porter es Asalto y robo al tren, que fue una película que marcó muchísimo, muchísimo a todo el cine posterior. Esas dos películas efectivamente tienen muchas de las innovaciones que luego se achacarán, incluido el primer plano, a Griffith. Por cierto, el traveling está ya incluso en una película de Lumière. En una película de Lumière en Venecia hay un traveling, y sobre todo hay un traveling mucho más bonito cinematográficamente, que es la llegada del tren a la estación de Lyon, en Lyon, su ciudad natal, la de los dos Lumière, y ahí llega, aunque Luis era el que habitualmente filmaba y Augusto hacía más bien de productos. Bueno, a lo que íbamos. Voy con el lenguaje cinematográfico de Griffith. Antes una advertencia. Todo lo que voy a explicar parece bastante racional, pero Griffith no es tan racional. Griffith es un hombre muy sentimental, y es tan sentimental que lo que hace es, teñir todo un poco de lirismo, de tal manera que es difícil encontrarse con un director a esas alturas de la historia del cine, con esa capacidad de lirismo, y con esa capacidad de tener detalles, digamos, prácticamente de delicadeza. Por ejemplo, a mí me encantan, y son imágenes prácticamente suyas, cuando Lillian Gis es filmada en primer plano, con la luz por detrás, que eso lo hace meridionalmente Griffith, o cuando se mueven las hojas, o se mueve su pelo, ese lirismo romántico es extraordinario en Griffith, y eso no debe dejar, digamos, obviar toda la perfección que hay detrás, pero sí que le da un tono un tanto distinto a lo que fue Porter, o lo que fue Ainz, o lo que fueron todos los anteriores norteamericanos. Por cierto, también la temática. Como había leído mucho, y sabía mucho, él va desde Edgar Allan Poe, hasta los clásicos, hasta Tolstoy, hasta Montpensant, él trabaja muchísimos textos literarios, cosa que no hacían los demás directores norteamericanos, que bien se dedicaban a la comedia El Slapstick, Maxennet, o bien se dedicaban a Loeste, Porter, o bien se dedicaban a cosas mucho más nimias, como los bomberos apagando un incendio, o lo que fuera. Bien, dicho esto, y una tercera cosa que hay que decir también, antes de meternos con todo el mundo del lenguaje cinematográfico, es que también fue un gran descubridor de actores, de actores y, sobre todo, de actrices, porque él estableció casi una escuela de actuar distinta. Para que no pareciese teatro, lo que hacía era ensayar mucho, intentar que la gente no fuera, aún así, verán que en algunas películas hay gestualizaciones, porque estamos en el cine mudo, pero no tantas gestualizaciones como era habitual, y conseguir que sus actores fueran unos actores mucho más maduros y no teatrales, y, por lo tanto, ya que la cámara se movía muy bien, ellos también interpretaban de otra manera. Fue el descubridor de dos grandes actrices de la historia del cine, Lillian Gish, también su hermana Dorothy, pero, sobre todo, Lillian, y Mary Pickford. Lillian Gish es conocida como la madre porque siempre hizo de madre muchísimos papeles y es la carrera más larga en la historia del cine de cualquier actor o actriz. Estuvo 75 años en pantalla. Ella vivió 100 años, del 93 al 93, y aún en su última película, que se llama Ballenas de Agosto, aún fue nominado al Globo de Oro y no al Oscar, que, por cierto, tiene una broma muy divertida, Lillian Gish, que cuando le dijeron, pero no le han nominado al Oscar, dice, sí, así no he tenido que pasar el ridículo de ver a Cher recogerlo por encima mío, por delante mío, porque, efectivamente, Cher no es una gran actriz y le dieron el Oscar ese año, y Lillian Gish era la actriz más larga de la historia. Es la actriz de prácticamente todo, desde el nacimiento de la nación, Lirios rotos, haciendo pareja con Freddy Barzolomis, muchos de estos, las dos huérfanas, etcétera, y luego en el sonoro se hizo de madre cantidad de veces, o de abuela inclusive, la recordarán sobre todo en Duelo al Sol y en esa célebre película con Gregory Peck y Jennifer Jones, y sobre todo la recordarán también en Los que no perdonan, una película de Houston con Audrey Hepburn, haciendo de su madre. Bueno, pues esa es Lillian Gish, la chica de más largo recorrido, y una de las actrices más queridas por el público norteamericano durante décadas. Y la otra es Mary Pickford. Yo siempre que hablo de Mary Pickford, a mis alumnos les digo el tema de lo que es la contingencia de los seres, lo que es estar en la cumbre y luego desaparecer, porque nadie ha llenado más portadas de revista en toda la historia que Mary Pickford. Mary Pickford era la novia de América, la chica con la que todo el mundo se quería casar, la que todo el mundo chillaba cuando aparecía, la gran diva, pero muy por encima de otras muchas que están en el colectivo actual de muchísima gente. Bueno, pues Mary Pickford desapareció con el sonoro prácticamente, aunque fue la segunda en ganar el Oscar. El primer Oscar, el año 28, lo gana Janet Gaynor por Amanecer y el año 29, Mary Pickford por Coqueta. Pero lo que son las cosas al final desapareció. Se casó con Dürer Finkbang, que es una de las grandes creadoras también de la United Artists, pero esa fama que tuvo en el mundo del mudo, del silente, como se decía entonces, pues desapareció. Bien, dichas esas tres cosas, el romanticismo, lo de los actores y el fondo literario, vamos con las características de Griffith que son importantísimas. El trípode básico del lenguaje cinematográfico, o sea, la planificación, los movimientos de cámara y la luz, las maneja de manera absolutamente extraordinaria. La planificación es un hombre que por primera vez hace grandes planos generales espectaculares. Fíjense en los del nacimiento de una nación de toda la batalla o el que citaré después que es el primer plano general de la historia del cine, súper general de un valle de California. Pero junto a eso tiene los famosos primerísimos planos, es el gran, iba a decir creador, bueno, el gran desarrollador del primer plano en las caras de las personas y el plano detalle para dar imagen de pequeños detalles. Por ejemplo, en las dos huérfanas, cuando la guillotina está a punto de caer y está enseñándote casi como Hitchcock, aprendería de él, casi como Hitchcock iba a decir, pues un pequeño clavo que hay ahí que sujeta la guillotina en esa especie de salvamento del último minuto que es otra de las grandes aportaciones de Griffith. Y junto a eso el plano detalle y cómo pasar de los planos detalles y los primeros planos a los planos generales, es decir, todo esto, el plano tres cuartos, el famoso plano americano que todo el mundo dice que empezó con la comedia americana pero realmente también está en Griffith en algunos momentos, todo lo que es la planificación, todo lo que es el montaje, el montaje para hacer esas dos cosas que le encantaban, que era el montaje en paralelo de tal manera que dos acciones que se están produciendo en el mismo momento las puedas ver desde ambos como es el famoso escena final del nacimiento de una nación en la que el Ku Klux Klan en este caso los que van a salvar y hablaré después de eso va a salvar a la familia que está acogida por un destacamento de mulatos y negros y que está encerrada en una casa. Todo ese montaje en paralelo es extraordinario y es una de las cosas más importantes del mundo del Néstor. Bien, y también le encanta el montaje alterno que eso es otro de los temas importantísimos en el Néstor. Bien, luego ese empleo de todos los engranajes narrativos para asegurar la continuidad del relato y aquí emplea cosas muy complicadas algunas más fáciles pero se habrán sorprendido todos al ver las películas de Griffith cómo emplea el iris cómo emplea el ojo de Huey cómo emplea las cortinillas cómo emplea todo lo que significa el unir varias frases esa especie de punto y seguido punto y aparte punto y coma pero haciéndolo con todos estos recursos que tiene la cámara y por cierto él con Billy Blitzer no se sabe quién es el autor de ambas de esto parece que los dos decidieron cortar las esquinas o mejor dicho cortar suavizar las esquinas con todas las películas de Griffith a partir de un momento dado tienen como una curvita en las cuatro esquinas para hacer que como si fuera en negro un poquillo o la esquina de tal manera que suaviza la cuadrícula de la pantalla o el rectángulo de la pantalla bien todo eso es muy muy ideal y luego en el tema de la luz pues todo lo que significa el claroscuro el contraste de luces los contraluces todo esto trabajado en un tema de una forma muy dramática de aquí saldrán muchísimas de las ideas del expresionismo alemán y muchísimas ideas incluso de Dreyer y de otros muchos grandes del cine porque su empleo de la luz es un empleo de la luz tan curioso ya había hablado antes de lo que eran las tomas por detrás de la luz por detrás pero tiene dos cosas totalmente originales una es el desenfoque como un valor narrativo que es un tema muy difícil de hacer y que muy poca gente se atreve a hacer y que lo hizo Griffith y otra cosa también interesantísima que es el empleo de la luz artificial junto con la luz natural eso sí que fue el primero en hacerlo en varias escenas de una luz natural buena magnífica mejorarla con luz artificial o cambiarla con luz artificial para que haya sombras distintas que las que dan la puerta o la ventana o lo que sea todo eso tiene un gran estudio pictográfico detrás de pintores y de estilistas es un hombre interesantísimo como emplea la escenografía también con la luz bueno todo eso por cierto en intolerancia a los grandes grúas y los grandes travelings que hay sobre sobre todo sobre la famosa digamosla así maqueta aunque no es una maqueta está hecho a escala real de Babilonia todo ese decorado espectacular aunque sea de cartón piedra esa tamaño natural de esta gran producción bien y yo creo que con esto nos hacemos idea de las cosas fundamentales de lo que es la idea fundamental de Griffith con lo cual creo que voy a pasar ya a todo lo que es su filmografía en los años de la Biograph que van del 8 al 13 empezó actuando un poquillo pero ya enseguida empezaron a hacerle hueco como director llegó a hacer creo que son 411 lo tengo así 411 cortos y 11 películas mediometrajes de dos rollos eso es una producción absolutamente impresionante o sea una cantidad de producción de primer nivel y va aportando cosas de acuerdo conforme va haciendo las películas del 8 es los encuentros de Dorotea donde está el primer flashback el primer flashback no de la historia porque hay uno antes pero si el primer flashback de Griffith y el primer flashback hecho realmente con una conciencia muy clara de que estoy recordando un asunto luego en otra película del mismo año que se llama después de muchos años está por primera vez también el montaje en paralelo él está en una isla ella está en su casa y ambos están pensando y nos hace ver con ese montaje en paralelo de que realmente las dos acciones están siendo simultáneas en por el amor del oro que es exactamente del mismo año empieza también a lo que es la cámara a moverse muchísimo de tal manera que produce esa especie de narración curiosa creada solo por la cámara y no tanto por los actores y en el teléfono que es del año 1909 es donde emplea por primera vez es una cinta que dura 8 minutos como la mayoría de todas estas 10 el salvamento del último minuto ese salvamento del último minuto que va a ser una de las grandes constantes de Griffith marcará el cine norteamericano en toda su historia porque estamos acostumbrados yo cuando era crío era lo mismo en el cine a vibrar cuando llegaba al séptimo de caballería allí al final intentando y aunque es famoso el nacimiento de una nación a mí el que me parece más increíble es el de dos las dos huérfanas que es un salvamento del último minuto además espectacularmente hecho no solamente porque se ve a la pobre en la guillotina y como gracias a un joven que intenta salvarla la guillotina todavía no cae sino por cómo están rodados los que llegan los que llegan están rodados a caballo y tal en un traveling frontal precioso y al mismo tiempo en un lado en otro en fin cómo se consigue eso es fabuloso bien arreglo seguido ahora Ramona que es el primer gran plano general este que decía yo antes que es como un campo inmenso de Virginia perdón de California creo que es Victoria Conti que es toda una visión absolutamente enorme del de esto luego salvado por el telégrafo que es la primera vez esto es del año 11 la anterior del año 10 la primera vez que se establecen las secuencias Griffith no solamente inventa un ritmo concreto de cómo rodar que eso no voy a tener tiempo de explicarlo sino que inventa que varias tomas den lugar a una secuencia y que las secuencias sean distintas unas de otras esto es un gran avance en el mundo del cine que habría que estudiar digamos más con la cámara y con todo esto pero que está ahí y luego el año 11 también Los Mosqueteros y el año 12 perdón el año 11 La Batalla y el año 12 Los Mosqueteros que son películas también donde todo esto se va confirmando reafirmando etcétera bueno entonces llegamos al año 13 en el que decide hacerse independiente habla con algunos productores de La Mutual consigue un montón de dinero y se va hasta ahora hasta Nueva York por cierto La Biograph era una productora neoyorquina y que además no se le ha hecho justicia en la historia del cine porque incluso en España y en muchos países durante la primera década del siglo XX se llamaba biografía o biógrafo al cine o a una película porque eran todas de la biografía o casi todas entonces la gente es una cosa que hay muy poca gente que sepa que incluso en el lenguaje coloquial es voy a ver una biografía o voy al biógrafo bueno pues eso que duró unos añitos a principios de siglo es debido a la biografía bueno él se va con todo el equipo con Billy Wiltshire con todo su equipo entero a Los Ángeles donde fue uno de los primeros en llegar aunque ya estaban por ahí otros ya estaba Inchville y todo esto que Inchville eran los primeros grandes estudios de Thomas Harper Ines Ince escrito que le llamaban así Inchville y también estaba Sennettville que era donde estaba Max Sennett haciendo sus slapstick sus comedias donde fue Chaplin donde fue pues en esa etapa independiente tiene varias películas interesantísimas donde va haciendo una cosa que va a ser también de las características que le debemos a Griffith que es su lucha por el largometraje empieza con la matanza que por cierto es una matanza que primero es una matanza de indios y luego ellos se vengan con una matanza de blancos pero quizás es una de las primeras veces que hay una matanza de indios primero bueno la matanza dura como 20 minutos pero va incorporando películas de 50 50 y pico minutos como por ejemplo Hogar Dulce Hogar ya tiene 55 50 La batalla de los sexos que está basada en una novela de Goodman y por cierto Hogar Dulce Hogar es la primera vez que hace varias historias en paralelo varias historias distintas bueno más que en paralelo distintas no es en paralelo como intolerancia pero son varias historias distintas de Hogar Dulce Hogar que demuestra que el hogar puede ser a veces magnífico otras veces no y son historias distintas bien y luego en La conciencia vengadora ya dura 78 minutos esta está basada en una obra de Poe de un hombre que mata a su tío de Alan Poe y toda la conciencia que tiene dentro de sí como le va corroyendo le encantaba mucho este tema como crimen y castigo que leyó varias veces y al final había una película sobre él bueno pues todo esto que es del año 1913 hasta que el 14 hace Judith de Betulia va aumentando y aumentando y aumentando y aumentando de tal manera que ya el largometraje está ahí está del medio metraje de 20 minutos a largometraje de hora y media Judith de Betulia es su primera incursión en el mundo bíblico y en el mundo histórico potente trata de esta viuda famosa judía judíz en fin todo lo que sucedió en la ciudad de Betulia de ahí el nombre y también la primera vez que digamos plasma su admiración por las películas de Watson y de Pastrone como recordarán Caviria o Cuau Cuauhtes Cuauhtes de Watson y Caviria de Pastrone que marcaron el cine italiano de inicios del siglo pasado bien en ese momento en el que ya está prácticamente consolidado como uno de los grandes directores es cuando hace su pacto o firman un contrato Thomas Harper Ainz y Edwin S. Porter y él para formar el triángulo The Triangle que eran los tres los tres más grandes directores de Hollywood recién nacido de esos Los Ángeles estudios en Los Ángeles crean La Triangle y ahí es cuando él ya tiene dentro de La Triangle la suficiente amplitud porque tenía una productora prácticamente independiente dentro del grupo para hacer sus dos grandes obras las grandes El nacimiento de una nación e Intolerancia El nacimiento de una nación es del 15 Intolerancia del 16 17 porque realmente tardó un montón en azarla bien estas dos películas han marcado la historia del cine no solo por la longitud aunque la longitud va variando El nacimiento de una nación tiene como 190 minutos y Intolerancia 220 pero lo que se suele ver es una de 175 en fin o sea que ha habido cortes ha habido de todo bien vamos con la primera El nacimiento de una nación El nacimiento de una nación es una película fundamentalmente en la que él plasma toda su capacidad de hacer historia y de mover masas con lo cual tiene una verdadera narrativa épica enorme de hecho es la primera película épica de la historia del cine norteamericano en sentido amplio totalmente amplio es cierto que en el cine italiano tenía otras películas épicas anteriores El nacimiento de una nación es además una película íntima con lo cual la mezcla entre la intimidad y ese carácter épico histórico grandilocuente es lo mejor de la película la mezcla entre ambas cosas de tal manera que vemos la historia de dos familias una del norte y otra del sur la del sur son todos muy buena gente la del norte ya empezamos con sus ideas el padre que es un senador no es muy buena gente pero la chica se enamora de uno del sur porque van a vivir allí durante un tiempo antes de la guerra esto es muy recurrente luego lo hará series como norte y sur y otras series que ha habido sobre la guerra secesión el caso es que se enamora Lilian Guis la hija del norte se enamora del pequeño coronel siempre le llamarán pequeño coronel aunque ya es bastante mayor pero en toda la película se habla del pequeño coronel que es el hijo de los del sur esa pareja será digamos lo que va madurando a lo largo de toda la película en medio de la división entonces él lo que hace es llegar a cosas muy íntimas por ejemplo a mí una de las escenas que más me gusta del nacimiento de la nación es muy breve pero es impresionantemente bella que es cuando el pequeño coronel vuelve después de haber estado en la guerra y en la cárcel y tal a su casa le abraza su hermana en la puerta pero en el momento en que se acerca a la puerta salen los brazos de la madre que la abraza y es la madre quien está abrazándole pero no se le ve a ella simplemente se ven en sus brazos es una elipsis entre comillas muy bonita y muy interesante bueno el nacimiento de una nación es una película majestuosa en el sentido de la cantidad de planos de todo que hay pero al mismo tiempo es un compendio de todo lo que ha aprendido Griffith y al mismo tiempo va plasmando imágenes nuevas como esta que acabo de relatar hay una imagen que me encanta que es el ataque pues a los planos generales y tal que hace el sur sobre unas baterías del norte el momento en que un coronel clava la bandera en el cañón de imagen icónica por otro lado como emplea todos lo que he dicho antes los ojos de Woy etcétera y la famosa escena del salvamento del último momento la película tiene un problema ideológico claro porque aunque él se defendió muchísimo los que quedan muy bien son los del sur y encima cuando los negros y más los mulatos yo creo que los peores de la película son los mulatos o sea que intenta que no haya mucha mezcla se hacen con el sur es una salvajada lo que hacen intentan violar a una chica cogen a la familia esta etcétera hay una escena ridícula en el senado lleno de negros de gente afroamericana que realmente es sorprendentemente ridícula ahora es verdad que él también lo hace desde un punto de vista que intentó justificar y tal pero bueno el hecho está en que la escena del salvamento la que llega a todo correr no es el séptimo caballería sino el Ku Klux Klan o sea el Ku Klux Klan además vestido de Ku Klux Klan tema que en ese momento estaba bastante disminuido y que no sé si se exacerbó precisamente por esta película y otras muchas la verdad es que hubo muchísimos problemas se prohibió en Ohio se prohibió en New Jersey se prohibió en Chicago hubo alter caos en los cines se acusó a Griffith de intolerante o de más bien racista etcétera pero la verdad es que fue un éxito económico tremendo tan tremendo que ganó un montón de dinero gastó 100.000 dólares en hacerla y creo que recaudó no sé si tengo el número por aquí 15 millones 110.000 gastos y 15 millones por cierto Mayer Luis Mayer el célebre luego director de la Metro Golden Bayer fue se hizo rico distribuyendo la película en Nueva Inglaterra en la zona de Boston Massachusetts y todo eso mucha gente participó de este entonces él conseguió un montón de dinero para nuevos proyectos y le puso en el mapa internacional además cantidad de gente le gustó muchísimo tuvo muchísima popularidad etcétera etcétera todo lo contrario ocurrió con intolerancia por cierto en la película es un detalle histórico pero muy interesante era ayudante de dirección suyo Raúl Wals uno de los grandes directores posteriores del cine norteamericano y como era actor también ha participado en la película haciendo del asesino de Lincoln y el que salta desde el palco y le pega un tiro y todo eso o sea le pega el tiro antes y luego salta gritando a hacer una frase esa en latín bueno pues este era Raúl Wals que se casi se rompió el tobillo se torció el tobillo y quedó bastante maltrecho bueno vamos con intolerancia intolerancia fue todo lo contrario gastó dos millones de dólares un montón de dinero le granjeó el gran éxito entre toda la crítica del mundo entero pero muy mal de público no consiguió recuperar ni prácticamente un millón la mitad intolerancia era otra cuestión intolerancia más que un gran fresco histórico como era el nacimiento de una nación por cierto hay que explicar el título el nacimiento de una nación es porque Griffith y algunos otros autores piensan que la nación Estados Unidos nació precisamente de la guerra de secesión lo que había antes eran estados distintos pero al prohibir que la confederación se alejara o se secesionara del resto de los estados lo que hizo fue Lincoln y los posteriores crear una nación nueva el estado nación Estados Unidos por cierto el único personaje que deja súper bien en toda la película aparte de los sureños es a Lincoln que en las escenas incluso cuando la madre le va a suplicar por la vida de su hijo Lincoln está magistral magnánimo y le deja siempre son los malos los que están alrededor especialmente los senadores estos blancos del norte bueno volvamos a intolerancia para hacer intolerancia lo que él creía además es curioso porque él pensó al hacer intolerancia en la intolerancia que habían tenido con su anterior película con el nacimiento de una nación y concibió la película como un canto a la tolerancia haciendo cuatro historias en las que se demostraba que la gente iba en contra era intolerante o no tenía no veía con buenos ojos determinados momentos de la humanidad en los cuales se había intentado hacer algo distinto bien esa idea de vamos a hacer cuatro momentos de intolerancia es se resume en cuatro historias primero Babilonia luego Jesús la pasión y muerte de Jesús luego una una historia de Francia la famosa noche de San Bartolomé en la que hubo una matanza de calvinistas por parte de unos cuantos católicos en París el año 1572 y luego una historia de una pareja que va a tener un hijo y lo pasa fatal y la acusan de un asesinato y tal que es contemporánea para que las cuatro estuviesen bien ensambladas es la primera vez que concibe la idea de unirlas con una imagen maravillosa que es Lilian Gish moviendo una cuna como el paso del tiempo la mano que mece la cuna y el paso del tiempo y también un libro que se abre y que parece el libro de la historia que va uniendo unas historias y otras la verdad es que la película no se sigue del todo bien hay un cierto caos en el montaje y al final algunas personas se perdieron en tal número de historias pero sí que a todo el mundo a todos los grandes cineastas del mundo les pareció lo mejor es más tampoco es suyo por primera vez pero emplea él por primera vez bueno también lo había empleado antes pero lo emplea de modo digamos más conocido el cambiar el color de las cuatro historias de tal manera que cada historia para entenderla mejor tiene un color concreto eso hace que la película sea un poco más inteligible y al mismo tiempo le da un toque pictórico muy interesante lo hizo en otras películas también Griffith no estoy seguro si esta es la primera primera o hay una antes en un corto pero luego lo hará más veces bien pues este es el tema central de la película claro para eso montó una escenografía espectacular que por cierto la derribaron cuando Hollywood no le interesaba su propia historia la derribaron y ahora la han vuelto a hacer la famosa puerta esta de Babilonia en unos centros comerciales que hay en Los Ángeles pero bueno en su día la película que citaba antes de los hermanos está bien y Good Morning Babilonia es precisamente unos canteros italianos los hermanos Morano que trabajaron en hacer los elefantes y toda la escenografía porque se habían quedado sin trabajo en Italia cuando allí construían catedrales y tal y llegan a Estados Unidos y llegan a casarse con actrices luego la película sigue con la primera guerra mundial etcétera bueno el tema está en que todo eso dejó atónito a todo Hollywood la manera no sólo como está rodado no esa entrada de las cámaras en grúas y tal sino cómo se mueven y he dicho antes que el movimiento de Griffith es espectacular cómo se mueven las banderas cómo se mueven las cosas cómo se va moviendo como el viento que parece que hay atmósfera total bien Intolerancia se convirtió en un mito no sólo del gasto tengan que tener en cuenta 20.000 extras 18 meses de rodaje 8 horas en la primera versión luego se dejó en una 75 bien todo eso pero llega a su madurez creadora y además llega un momento en que transmite más ideas y mejor que al principio y por lo tanto es de una madurez tanto creadora en la imagen como creadora en los temas que hizo que Intolerancia fuera tan admirada por todos empezando por Einstein etcétera bien todo esto nos lleva ya a su última etapa que es a raíz de este fracaso económico digamos lo que hace es fundar una productora con los tres grandes del momento con Charles Chaplin Mary Pickford y Douglas Firebanks que era su marido actor y actriz famosísimos en ese momento Charles Chaplin también famosísimo y fundan la famosa United Artists de la que estamos celebrando actualmente 90 años bueno pues la United Artists o perdón 100 años estamos en el 19 los 100 años estamos perfectamente en el siglo de la United Artists esta gran productora que tanto bien ha hecho a todo el mundo bueno pues es de ese momento y yo creo que dentro de la United Artists él se sintió cómodo pero no acabó de encontrar su película como lo había hecho hasta ese momento y por lo tanto hizo el año 24 América el año 25 Crimen y Castigo y Sally la hija del circo a ella con muchísimos problemas financieros y su mayor victoria el año 28 que son las películas con las que cierra todo su ciclo digamos de autor personal en el mudo porque luego en el sonoro habrá en Lincoln la única película sonora que tuvo un cierto éxito y The Struggle que no se estrenó en España el año 31 y con eso termina su producción pero por en medio en los primeros años de la United Artists tiene algunas de las películas que más me gustan a mí como son Días Rojos ahí empieza la pareja Richard Barcellemis y Lirios Rotos Lirios Rotos es una película sorprendente porque es una película en la que Barcellemis hace de chino el padre de ella de Lillian Gis es Donald Cripps el que luego será célebre actor de John Ford y tiene una de las escenas más interesantes de la historia del cine que es la escena del armario donde realmente vemos el sonido en los gritos que danza Lillian Gis se parece un poco a esa escena de al revés de Hitchcock en los pájaros en la que Tippi Hedren está metido en una cabina de telefónica todo es cristal y ella no chilla sino que abre la boca sin más pues aquí está chillando todo el rato y el armario es opaco o sea no hay cristal pero está chillando y parece que la escuchamos aunque Donald Cripps está intentando romper el armario y sacarla de ahí esa escena es fabulosa y la siguiente que me parece increíble que es dos tormentas también con Freddy Barthelmis que tiene yo creo que una de las escenas más icónicas de Griffith también que es el salto al final que van saltando de un bloque de hielo a otro bloque de hielo que está hecho de verdad en unos bloques de hielo sobre un río y que Lillian Gis está allí desmayada y una cosa que le gusta mucho a varios historias del cine que es que cuando toca con otra con otro pedazo de hielo sin pretenderlo y ella no se mueve con la mano va apartando la nieve así un poquillo que da la idea de lo buena actriz que era Lillian Gis de cómo se jugaba la vida todos estos al mismo tiempo y de cómo Griffith aprovechaba absolutamente incluso las cosas que tenía improvisada bueno esta fase que iría desde la creación de la United States del 19 hasta lo que he dicho antes del 24 con América tiene una película central y con ella voy a terminar que es Las dos huérfanas el año 22 Las dos huérfanas ya he citado algunas cosas con lo cual solo me voy a centrar ya que no me quiero pasar del tiempo en una escena que es como lo que decía antes del sonido Las dos huérfanas en medio de este ambiente de la revolución francesa que me parece una película fabulosa cómo está ambientada la revolución francesa cómo está ambientada la convención cómo está ambientada el Tribunal de Salud Pública cómo están las calles el barrio San Honoré ellas mismas están perfectas tanto Lillian como Dorothy las dos hermanitas haciendo esto bueno pues hay una escena en la que ella descubre a su hermana por el oído porque la oye cantar y porque la oye hablar al otro lado de una prisión o lo que sea y ella que va por la calle se da cuenta de que es su hermana entonces ese giro de meter el sonido en el mudo y al mismo tiempo hacer que casi todo el mundo lo escuche aunque no ha sonado ni un solo sonido es extraordinario por cierto Griffith también fue pionero en poner las músicas adecuadas para cada película y siempre las mismas en cada cine en cada Nickelodeon en cada sitio intentar poner las músicas y seleccionarlas él bueno pues voy a terminar porque ya he dicho que deja el cine el año 31 el año 35 le dan un Oscar especial a toda una vida que hace que remuevan un poco todo lo que fue la cinematografía el año 40 por cierto hay una una retrospectiva del MoMA con un catálogo que es la primera vez que se hace una cosa así seria pero aún así no recibe trabajo está olvidado él sigue paseando con su sombrero de siempre y vestido elegantísimamente sin levantar la voz por ningún sitio como un caballero que era con sus ideas y todo esto pero un caballero y al final el año 48 muere de una enfermedad cerebral rapidito bueno pues a partir de ahí sí que como siempre después de su muerte porque su entierro fue muy poca gente a partir de su muerte es cuando ya en los años 50 60 ya se le hacen todo tipo de homenajes y ya creo que es el 75 o así en un aniversario sí creo que es en el 100 aniversario de su nacimiento le pone un sello postal el gobierno de los Estados Unidos que es la primera vez que se le pone a un cineasta quería terminar con unas frases de varios de los grandes de la historia del cine sobre Griffith para que se den cuenta lo importante que fue para todos ellos dice Einstein no hay cineasta en el mundo que no le deba algo en cuanto a mí se lo debo todo que esto lo diga el gran maestro soviético el gran maestro del cine mundial el hombre quizá con Haubo Tenkin etc es impresionante y Orson Welles otro de los grandísimos el hombre que inventó el lenguaje cinematográfico moderno casi el salto de Griffith y luego el siguiente salto es Wells pues Wells dice nunca he odiado realmente a Hollywood a no ser por el trato que le dio a Griffith ninguna ciudad ninguna industria ninguna profesión ni ninguna forma de arte deben tanto a un solo hombre y fueron unos desagradecidos bien y John Ford que sería la tercera pata Einstein Einstein Wells Ford pues Ford como siempre no decía nada siempre sus entrevistas como recuerdan no contaba nada pero hizo algo fundamental fue el único gran maestro de la historia del cine que asistió a su funeral y a su entierro allí cuando casi nadie estaba estaba el mismísimo John Ford reconociendo todo lo que le debía al gran David Ward Griffith si hagan un momento de repasar su vida y su filmografía empiecen por alguna de ellas de las últimas y se darán cuenta de la maravilla y del aporte que hizo a todo el lenguaje cinematográfico todos le debemos todo a Griffith Eести Wag spreadsheet una fuente un error y suena de las últimas de la maravilla que se haya y suena un error de la maravilla que se espera una tata